Blanca, blanca, como te busco y no te encuentro, sin embargo aquí te siento, que inmenso este dolor. Blanca, 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 blanca. Blanca, blanca, como te busco y no te encuentro, sin embargo aquí te siento, que inmenso este dolor. Blanca, blanca, como te busco y no te encuentro, sin embargo aquí te siento, que inmenso este dolor. Oye, blanca, oye, blanca, siempre estoy pensando en ti. Oye, blanca, oye, blanca, ahora quiero olvidarte mi amor. Del corazón se me suba la cabeza, no puedo controlar lo que siento, quiero sentir de cerca tu pureza. Si te digo lo contrario entonces miento, mis amigos me advirtieron pero yo no escuché, el daño que me harías pero yo lo ignoré. Muchas noches sin dos mil pero ya la encontré, la solución y ahora estoy bien, vuelta a mis pies. Blanca, blanca, como te busco y no te encuentro, sin embargo aquí te siento, que inmenso este dolor. Oye, blanca, blanca, como te busco y no te encuentro, sin embargo aquí te siento, que inmenso este dolor. Oye, blanca, oye, blanca, oye, blanca, siempre estoy pensando en ti. Oye, blanca, oye, blanca, ahora quiero olvidarte mi amor. Oye, blanca, 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 oye, blanca Blanca, blanca y no te encuentro Sin embargo aquí te siento Que inmenso este dolor Blanca, blanca y no te encuentro Sin embargo aquí te siento Que inmenso este dolor Sin embargo aquí te encuentro Sin embargo aquí te encuentro